Dime una cosa, ¿es muy difícil hacer películas documentales en la República Dominicana? Entiendo que no, va a depender también del tipo de documental, o sea, de hecho el documental desde el punto de vista de la producción tiene la facilidad de que tú puedas hacer cosas con mucho menos recursos, o sea, con mucho menos cantidad de gente, tú no necesitas el ejército que necesita no para una función, o sea, que desde ese punto de vista lo que hay que elegir es un buen tema, y la disposición y hasta el presupuesto es mucho menos, o sea, tenemos esa ventaja, de hecho debería ser un campo mucho más explorado, se han hecho cosas o sea, hubo un año, por ejemplo, en el 2016 me acuerdo que hicieron muchísimas películas documentales en el país, hicieron, una buena parte de la cartelera fue documental, y lo mejor de ese año fueron los documentales, o sea, que cada año por lo menos se están haciendo ciertos documentales, y es un aporte. ¿Cuál es el principal aporte que hace a la historia dominicana este trabajo tú? Yo creo que el aporte está por verse, es un tema que no se ha hablado mucho en la República Dominicana, es un tema que si te fijas ha tenido un manejo como no muy sutil, no se ha hablado casi, el hecho de que lo estemos exponiendo, de que en el 2019, 35 años después estemos hablando del tema, me parece que ya estamos logrando el objetivo, y además lo logramos mucho más si vienen los jóvenes y lo ven, si la gente es joven a partir del 12 de septiembre, que es el jueves próximo, está en cartelera para todo el público, viene y lo ve, que la gente que vive en ese momento también lo vea, o sea, el aporte es que la gente lo vea, me parece. Bien, ¿qué tú esperas, aparte de ese aporte que le hace a la juventud dominicana que no conoce la historia, qué tú esperas que sea de la difusión de esta película, hasta dónde tú piensas que puede llegar? Bueno, tú sabes que el documental, como género, no tiene una, no vieja tanto como la ficción, pero está dirigido a ese público que le gusta el documental. Pero duro además, porque su fecha de vencimiento es mucho más larga. Exactamente, y más un tema histórico. No, la ventaja con este trabajo es que no se muere, porque el año que viene vamos a tener que hablar de este trabajo, sobre todo cuando llegue a abrirlo otra vez. O sea, cada abril vamos a tener que ver este trabajo, o sea, ya, esa es la ventaja con el documental que queda para la futura generación, o sea, que ahí está. ¿Tú crees que plataformas como Netflix, Amazon, se interesen por este tipo de trabajo hecho en la República Dominicana? Yo entiendo que sí, yo entiendo que, y te lo digo con honestidad, yo creo que quizás este no, porque quizás no tomamos en cuenta los requisitos y cosas de lo más antes, pero yo entiendo que para un próximo proyecto tenemos que tenerlo en cuenta y claro que sí. Si tú te pones a ver en la cartera, por ejemplo, hay muchos documentales que son de corte localista, pero que el documental tiene eso. De lo que se trata es de aprender cosas nuevas de un país determinado. Don Bernardo, ¿su reacción del documental que acabamos de ver? Es un buen documento que hay que leerlo para que no nos olvidemos de lo que ocurrió. Bien, gracias. Bien, háblanos un poco de tu trayectoria para que la gente sepa un poco de lo que tú has hecho en el cine dominicano. Sí, yo, este es mi primer largometraje, mi documental, pero yo vengo formándome, ¿no? Desde hace muchísimos años ya en la escuela de cine de la UAS. Maestro allá. Soy docente allá también en la UAS, en la STF UAS. Hice una maestría también en guión en la Universidad de Sevilla y estudié también en Infotep. He realizado varios cortos, he ganado varios premios con por cine, en la Dirección General de Cine. He realizado varios cortos que han estado seleccionando en distintos festivales internacionales y nacionales. O sea que he venido haciendo las cosas paulatinamente, aprendiendo paso a paso hasta llegar aquí. Bueno, esperamos que en términos personales y en términos profesionales esto sea de beneficio para ti y para tu carrera. Gracias, gracias que sí. De eso se trata, ¿no? Y para mí ya lo es. Ya yo estoy contento con el resultado y espero, ¿no? Que lo importante ya de aquí es que el público no es el que tiene la última palabra, ¿qué decir? Ya estaré muy bien. Claro que sí. Muchas gracias. A ustedes. Claro, gracias. GenteRD.com. Viva expresión de dominicalidad.